Bueno, los datos del IPC ponen de manifiesto el gravísimo problema que tiene España. Todas las naciones europeas tienen un problema con el IPC, pero España siempre estamos en el furgón de cola. Yo no sé lo que pasa en España, quizás que tenemos un gobierno de segunda división y eso hace que en todo nos pilla siempre el toro. Es decir, todos los países europeos se vieron afectados por la pandemia, pero nosotros los que peor. Todos los países europeos se ven afectados por el precio de energía, nosotros los que peor. Todos los países europeos se ven afectados por la inflación, nosotros los que peor. Yo haría un examen de conciencia de qué es lo que pasa en España. Los datos, el INE ha confirmado el 10,8% de inflación, que es realmente una barbaridad. En el caso de la Comunidad de Madrid es algo inferior, es el 9,6%. Entre el mes de junio y el mes de julio ha bajado un 0,3% tanto en España como en la Comunidad de Madrid. Entonces, es un gravísimo problema que tiene España. Y, en fin, tenemos un gobierno que, bueno, la mili se decía de los reclutas, el valor se le supone. Desgraciadamente, en este caso del gobierno de España, la preparación no se le supone. Ya nos han acreditado que no la tienen para resolver problemas. Gracias. 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 Gracias.